¡Muchas gracias! Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti Yo en ti, yo en ti, yo en ti, yo en ti ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 de la palabra de Dios en el pecho uno adelante bendito es Dios mi Padre que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares de celestial que nos descoge desde antes de la tumbación del mundo para que andemos santamente adelante de Él sin mancha, por tanto iglesia en el desalo que andemos sin mancha, en el desalo que andemos sin áncula porque Él sabe por qué porque aleluya, los que estamos lindos adelante de Él son bienaventurados porque Cristo pronto viene y se lleva a aquellos que están desviertos se lleva a aquellos que están limpios a aquellos que andan su vestido eternamente, pero los que andan muertos esos se vienen a aleluya y se lo demasiado tarde ya todo está cumplido ya no hay más nada que esperar por tanto seguro están locando hoy tiene que despertar ¿cuántos quieren sentir el poder de Dios? el poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que le buscan sobre aquellos que temprano reclaman como decía el sandista David si él te vende a este buco en el día y ahora en la nubada se busca mi alma y ahora en las doce del medianoche mi alma se alaba ojo va ¿quién vive? grita en mi nombre Cristo viene a iglesia no, yo no digo como que está convencido el pueblo Cristo viene a iglesia Cristo viene el Mesías quizá le viene viene por su novia cambiada hoy no sé cuántos son los que eres rey pero mi alma adora la gloria de Dios en esta hora adora la gloria de Dios llegaron cero y diez cumplieron cero y diez cumplieron cero y diez debido a todos estos salidos que su conocieron cero y diez cumplieron cero y diez unos costados la gloria de Dios completamente en esta hora el apoyo del Cristo y se enrique Marte contra ella se enrique Marte ¡Aleluya! Y por cada vida en el canto Ya no me olvidé Cuanto era más llanto Oiga esta palabra Se cae y se volviendo Que el viento venía ¡Aleluya! No sabía por tan sabor No sabía por lo divierto ¡Aleluya! Que la muerte en el cielo Fue que el viento venía No sabía por tan sabor ¡Aleluya! Y yo quiero el viento Que la muerte en el cielo Fue que el viento venía Ya no me olvidé Ya no me olvidé Ya no me olvidé Oiga esta palabra de la mía Se ha cruzado un año Hoy se ve de verdad En esta pasión Escribiros contra él ¡A ti Dios tiene voz, a ti para que canta! ¡Canté por el rey del cielo, a ti les da la mitad! ¡Escrito en tu carajo! ¡Canté por el rey del cielo, a ti les da la mitad! ¡Por ti no te vas, a ti no me da! ¡Oiga! ¡Canté por el rey del cielo, a ti no te vas, 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 a ti no te vas. ¡Canté por el rey del cielo, a ti no te vas, 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 a ti no te vas. ¡Canté por el rey del cielo, a ti no te vas, 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 a ti Y yo no podré llevar mi sueño, que no podré cumplir mi sueño, siendo la para mí, tú vas a mí, pero te lo puedes escuchar. Si tú me das todo mi sueño, si tú me das la verdad, sé que podré decir que no podré cumplir mi amor, lo que ganaré es por ti, para mí yo no lo quedaré. Y yo no podré llevar mi sueño, si tú me das todo mi sueño, si tú me das todo mi sueño, si tú me das todo mi sueño, si tú me das la verdad, sé que no podré decir que no podré cumplir mi sueño, porque no podré cumplir mi sueño. Cuando tengo amigos Miguel, yo tengo amigos, en una vez más, en una vez más, en una vez más, yo tengo amigos Miguel, y se llaman siempre. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí nos debemos! ¡No le sentimos! ¡Aquí nos debemos! ¡Aquí nos debemos! Oh, aquí está el amor, aquí está el amor Aquí está el amor, aquí está el amor Aunque no te veo, aunque no te veo El amor, el amor, el amor, el amor El brindote que adora a ti Aunque no te veo, pero no te veo Aquí está el amor, aquí está el amor Aquí está el amor, aquí está el amor Aquí está, aquí está, aquí está el amor, aquí está el amor Aquí está, oh, aquí está el amor Aquí está el amor, aquí está el amor Aunque no te veo, aunque no te veo Aquí está el poder mío. Solo darte la libertad. ¡Cantaมาza como David! Cantaba, cantaba la canja Cantaba, cantaba Y en la tercera del clfendó Siendo la noche del monte y la fece de la de Joa Viendo el tiempo de los ricos y la fece de la de Joa Siendo la noche del monte y la fece de la de Joa Y se lo da de la vida y se lo da de la libertad Y se lo da de la libertad Y los demonios tienen que ver Que se sufre con el tiempo de fin Lo tiempo de la gente Y los demonios tienen que ver Que se sugrito tienen poder 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 Corre, corre, Sataná Corre, corre, la de Joa Que en el reto de los ricos les van a salir Corre, corre, Sataná Corre, corre, la de Joa Que en el pueblo de Tecío Panamá, yo me alba a mí Corre, corre, la de Joa 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 Amén, 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 Amén y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero nosotros ser bien, quiero nosotros ser que eres, no vamos a tratar deorar. Quiero nosotros ser bien, quiero nosotros ser que eres, no vamos a tratar deorar. Ayer seguí, ayer seguí Seguí de llorar Y de corazón en mi ojo Comentaron Y de corazón Llora a tu sol 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 Y no sé qué llorar, pero no sé qué, 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 nunca nos abandonarán. Y no sé qué, pero 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 no sé